Mensaje de Nuestra Señora, Reina de la Paz, transmitido el 30 de noviembre, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, dejaos conducir por las manos del Señor. No permitáis que vuestra libertad os aleje de mi Hijo Jesús. Sed sabios, la gran ceguera espiritual se esparcirá por todas partes y mis pobres hijos serán contaminados. Quedad con Jesús, amad y defended la verdad. Mi Jesús es vuestro todo y sin Él no podéis hacer nada. Sed dóciles a la acción del Espíritu Santo. Vivís en el tiempo de la gran batalla espiritual, pero lo peor aún está por venir. Buscad fuerzas en las palabras de mi Jesús y sed fieles a las enseñanzas del verdadero magisterio de su iglesia. Suceda lo que suceda, no os apartéis del camino que os he señalado. Yo soy vuestra madre dolorosa y sufro por aquello que viene para vosotros. dame vuestras manos y yo os conduciré a mi Hijo Jesús. Coraje, yo estaré a vuestro lado. Aunque no me veáis, adelante sin miedo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. En el mundo se celebran dos tipos de Navidades. La Navidad que nos ofrece Jesús, que comienza con el tiempo del Adviento. Pero también hay otra Navidad que es la que ofrece el mundo. Esa Navidad que genera un gran desorden. Esa Navidad que comienza siendo el primero de diciembre a las doce de la noche. Estas imágenes que ves pertenecen a la madrugada, a ese momento cuando el reloj marca las doce y da inicio al primero de diciembre. Las personas se vuelcan a las calles, queman pólvora, toman licor, hacen fiesta. Las personas se entregan totalmente a la diversión, al placer, porque esa es la Navidad que ofrece el mundo. Esa Navidad donde Satanás se camufla para llevar a muchas almas al pecado. Pero nuestra Madre del Cielo nos dice en su mensaje que lo peor está por venir. Pues bien, estas imágenes que estás viendo en este momento pertenecen también a mi ciudad donde yo vivo en Medellín. Y mientras en un sector quemaban pólvora, tomaban licor, salían a las calles, prendían sus equipos de sonido a alto volumen y festejaban, dándole la bienvenida a las fiestas, a las parrandas, al licor, a la comida, en otro lugar que también se estaban preparando para lo que aquí llaman en mi ciudad una alborada y recibir el mes de diciembre, recibir la Navidad pagana, empezó a suceder esto. Las quebradas. Los pequeños riachuelos comenzaron a desbordarse por diferentes sectores de la ciudad, generando grandes daños, poniendo incluso en riesgo la vida de muchas personas. No pasó solamente en una localidad, sino que este fenómeno se extendió por toda la ciudad hasta llegar al centro de la ciudad de Medellín. Siendo las 12 de la noche, muchas personas buscaban la manera de proteger su vida, buscaban la manera de cómo evitar que el agua penetrara sus casas. Vamos a ver en estas imágenes cómo estas fuertes aguas arrastran carros, motocicletas, e incluso, como vieron al principio, arrastra personas. Realmente, nuestro Señor nos ha venido hablando, nos ha venido advirtiendo, pero nosotros no queremos escuchar. Estamos en un tiempo donde el Señor espera que nos entreguemos a Él, que llevemos nuestro corazón y nuestra vida a una conversión, pero el mundo no quiere escuchar. El mundo, en vez de prepararse para una Santa Navidad, se prepara para una Navidad llena de pecados, para una Navidad llena de mentiras y de placeres. Por lo tanto, esto aconteció siendo también las 12 de la noche, ahogando con estas grandes aguas toda fiesta que se tenía preparada para recibir el mes de diciembre, el mes de las fiestas, el mes de las parrandas, el mes de la gula, el mes del licor, el mes de los bailes, el mes donde sólo importa lo material, donde no se le enseña a nuestros hijos o a un niño a esperar a Jesús, sino que se le enseña a esperar un regalo. Pues bien, te dejo estas imágenes porque es totalmente sorprendente todo lo que aconteció en la noche del primero de diciembre. Nuestro Señor Jesucristo claramente manifiesta su poder. Muchos dirán, ¿pero por qué el Señor permite estas cosas? Pues bien, hace mucho rato nuestra Madre del Cielo nos ha venido advirtiendo, el Cielo nos ha venido advirtiendo, e incluso no lo dice nuestra Madre en este mensaje. Sufro por todo aquello que vendrá para vosotros. Y hay personas que incluso fueron víctimas de estas grandes inundaciones, que perdieron sus vehículos, que perdieron sus medios de trabajo, personas que perdieron todo en sus hogares. Son aquellas personas que empiezan también a ser mártires, que empiezan a vivir una tribulación. Y este fenómeno no solamente se vio en mi ciudad. Este fenómeno se está viendo en diferentes lugares del mundo en el comienzo de este mes de diciembre, en el comienzo de esta falsa Navidad. Porque recordemos que la Navidad para nosotros los creyentes es aquella Navidad donde esperamos el nacimiento de Jesús y nos preparamos para recibirlo en nuestras vidas. Pero el mundo no lo quiere recibir. Así que miremos también como en Turquía, siendo el primero de diciembre, grandes vientos de 130 kilómetros por hora generaron gran destrozo, generaron incluso hasta muertes y muchos heridos. Realmente estamos en un tiempo donde nuestro Señor Jesucristo, por medio de la naturaleza, nos está advirtiendo, nos está hablando. Pero somos nosotros los que no queremos escuchar. Somos nosotros los que no queremos atender. ¿Cuántas personas en esta Navidad adornan sus casas? Y ponen el Papá Noel, ponen las luces, preparan sus casas para la gran fiesta de Navidad, pero no preparan su corazón, no preparan sus almas. Muchas personas antes de esta tormenta ya estaban en las calles con el licor, con los bailes, esperando el mes que les trae diversión, que les trae placer, que les trae pecado. Realmente estamos en una sociedad que cada vez más se aleja de Dios. Y por más que el Señor nos muestre, por más que el Señor nos quiera hacer entender.